Tú me dijiste que no me ibas a dejar No lo cumpliste, jamás te voy a perdonar Me prometiste quererme siempre y no fue así Tú me mentiste, yo no esperaba eso de ti Ahora es que me entero con dolor de tu indiferencia Ahora es que me entero que tu amor fue conveniencia Puro interés, solo fuiste un tal por cual Jamás pensé que me hicieras tanto mal Jamás tendrás tranquilo el corazón ni tu conciencia Te importa poco ver que mi dolor es por tu ausencia Pero está bien, todo eso merezco y más Me equivoqué Ya lo he hecho, hecho está Quizás mañana que tengas más edad Quizás mañana tú te arrepentirás Quizás mañana que tengas otro amor Quizás mañana te encuentres como yo Quizás mañana que tengas soledad Quizás mañana que sepas que es llorar Quizás mañana que tengas un dolor Quizás mañana, quizás pero ahora no Quizás mañana que tengas un dolor 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.